...no te distraigas. Seguimos con este realizando fantasía especial carroceros y tenemos en pantalla para la gente que está mirando por Facebook y lo voy a decir con tono pacho, el dueño de este programa, el señor Javier de Curgés. Buenas noches. Buenas noches vecino, vecina, murguero, murguera, carnavalero, carnavalera. Estamos acá al pie del cañón ante todo. Quiero agradecer a mis tres compañeros que te pasaron frente, Nati, Buenas tardes, Cerrucho, Ponce, Diego, Cerrucho, Madre Tanto y Juli. Pero bueno, Javi, hoy apareciste porque no podías faltar a este especial de esta película que a todos nos encanta y que vos aparte organizaste de la nada, sí, bueno, vamos a hacer esto. Le avisamos a Julián que el especial de Tangalanga ya se hizo. Así que, dicho todo esto, comience, señor, con su columna de El Documental Carroceros. Esto arranca, sí, Juli, después te paso la data por privado. Además, tiene que ver con esta plataforma, con esta plataforma que yo cada vez que puedo la nombro, que es la plataforma donde está este documental que vamos a desarrollar ahora, que es cine.ar, que hay cosas buenísimas y en esa misma plataforma donde está Carroceros está documentales vinculados con Tangalanga que en su momento supimos entrevistar a su director. Pero vamos a Carroceros y la verdad estoy feliz porque hacía muchas ganas que tenía ganas de hacer este programa porque para mí está muy vinculado con la mística de Realizando Fantasía, ¿no? Que buscamos transmitir, obviamente, las murgas, pero todo eso que rodea al barrio, a lo popular. Y si hay una película popular, me parece que es Esperando la carroza. Con todo ese contenido, con todo ese grotesco que muy bien explicaba Diego Valdecanto, ¿cómo no imaginar esos fomentillos de la década del 30, del 40, del 50? Esos griteritos, ese compartir, ese baño. Bueno, de ahí un poco se van generando esas cosas con los inmigrantes. Y hablando de inmigrantes, porque los compañeros hicieron las cosas tan bien que casi no me dejaron nada para agregar. Pero yo que soy competitivo, yo que soy competitivo, estoy así modelo muñeco gallardo, sin comentarios. Los dos temas musicales, los dos temas musicales, Barrilito de Cerveza, que escuchamos, que es un muy lindo tema, y después el tema final de la película, que es Tengo una vaca lechera, lo hace el autor Feliciano Brunelli, que con Diego siempre nos enredamos en hermosas charlas de esos artistas del 40, del 50, bueno, ese era Feliciano. Pero Barrilito de Cerveza está tomado de una polca. Por eso creo que tiene mucho que ver con el autor, que era rumano, y esta polca era de Europa del Este, así que creo que viene por ahí. Y después, lo que es Tengo una vaca lechera, que fue un tema que en su momento se escuchaba en las orquestas, y después con los años tiene esa cosa que se hizo música infantil. Hoy es un tema de música infantil. Dicho esto, yo sé que extrañaban esa frase, que he dicho esto, vamos a hablar de carroceros rápidamente, porque ya tenemos al director y no quiero desperdiciarlo. Pero veo que es un documental que la verdad, creo que es muy loco lo que pasa, muy flashero el día de los pibes, porque esta energía que tiene la película, se transmite en el documental, porque estos fanáticos de la película, siguieron con esta energía grotesca, porque es medio como loco ser fanático de una película. Pero fanático, fanático, yo creía que me gustaba mucho, porque la vi quizás diez veces, y esta gente la vio ochenta, noventa, cien. Pueden repetir los diálogos sin equivocarse una coma. De hecho, hay un personaje, no quiero expoliar mucho, pero le sale la voz igual al personaje de China Zorrilla, y es increíble, es increíble. Es increíble cómo alguien puede amar tanto algo. En parte yo los entiendo, porque es una película que despierta cosas. Pero es increíble que esta gente haga tours, que recorran el barrio para llegar a la casa donde está la película. Así que, bueno, todo eso está en el documental. La verdad que está muy bueno, porque entrevistan a todos los actores que han quedado vivos, ¿no? Porque muchos importantes ya no están, pero de los vivos están todos. Y último detalle para ya llamar al director, todo documental o película o historia tiene que tener un pequeño conflicto. Y cuando digo conflicto no es pelearse, sino algo que se está por resolver. Y hay como un conflicto de que todos sueñan con entrar a esa casa donde se tomó la película, y yo fui a esa casa, y la dueña no tiene ningún problema que vayas a la puerta, pero como todo dueño de una propiedad privada, en la puerta está todo bien, adentro es mi privacidad. Bueno, yo cobraría, yo cobraría para que entren. ¿No? Podría. Pero ahí se genera el conflicto en el documental, en tantas cosas copadas que pasan que no las podés querer. La verdad que los que nos gusta el cine nacional, las cosas populares, no te podés perder este documental, carrocero. Pero digo, el conflicto o esta idea es que podemos entrar a la casa, se podrá algún día entrar a la casa como la meca, como ese objetivo soñado. Y bueno, y después, si ven el documental, se van a enterar. Así que felicito a Mariano Frigerio y a Denise Urfei, que son los directores, y la verdad que entren a Cinear, como dice Diego, creo que 30 pesitos, que hoy en día no te compras ni tres chicles. Y bueno, y después veremos qué pasa a futuro, si siguen en esa página. Por lo que yo estoy viendo, la verdad que picó en alza, casi todos los grandes medios han tomado este documental, todos con buenas críticas. Así que bueno, si les parece, dejamos algunos momentos de la película que yo, no sé si les pasa a ustedes, pero tiene algo de imán. Escuchá lo que pasa en la peleta y querés más. Sí. Querés más. Así que, mientras escuchamos un poquito de la película, ya llamamos al director Mariano Frigerio. Dale, ahí escuchamos. ¿Halá? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Es la hecha pelota de al lado! ¡Qué idiota! ¿Te va a oír? Dice que se vive los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. Lleva las agarraderas, Matilde. ¡Se me van a quemar! ¡Qué secuela! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. El vida, el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¿Oyó? ¡Esta criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te decidió dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Ahí lo tenés, al pelotudo. ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? Y estamos acá en Realizando Fantasías y estamos acá escuchando y pisando estos hermosos diálogos de esta película que le contamos a Mariano que es el director que ya está con nosotros que fuimos desarrollando toda la historia, ¿no? Desde el autor, el director, las películas y ahora llegamos a este documental tan apasionante porque lo que pasa en ese documental yo lo dije en un momento es de locos lindos, ¿no? Pero de locos al fin. Porque la verdad la pasión que le ponen es increíble. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola. Bien. Muy bien. Te presento a la mesa Nati, Diego, Juli, Javier quien te habla y Karim en Operación Técnica. Somos una barra acá para entrevistarnos. Mucho gusto, chicos. Para todos. Igualmente. Vimos el documental y la verdad que obviamente todos coincidimos que nos encanta la película pero la verdad que el documental creo que es una continuación en parte, ¿no? Esa energía que tiene esa película creo que se transmite en el documental. Pero vamos vamos por las preguntas obvias pero que son necesarias. Bueno, aquí al lado la verdad, ¿no? Me parece mucho. Me parece mucho. Me parece como que Esperando la carroza es como un ícono, ¿no? Y está allá arriba de todo. Pero bueno, muchísimas gracias por el comentario. Sí, yo felicito el documental. Todavía me cuesta entenderlos a los carroceros. La verdad que son gente especial. Son gente especial pero puede ser para bien. Pero vamos al principio. Mariano, ¿cómo te fuiste vinculando con la película? ¿Cómo fue te pasó esto de sentirte un carrocero? Yo soy fanático de la película de toda mi vida. Digo, como que hay algo que nos pasó mucho con Denise cuando empezamos a hacer la película y empezamos a conocer carroceros y carroceras y a preguntar de qué, por qué, cuándo, dónde. No sabemos bien decir cuándo. yo nací en el 81 y la película se fue en el 85. O sea, seguro que en el cine no y muchos de los carroceros que conocimos no la vieron en el cine para nada, no habían ni nacido. Entonces, nadie puede, hay muy pocos que tengan tan en claro cuándo fue la primera vez que la vio. en mi experiencia yo tengo la sensación de que es una película que me acompañó toda mi vida. Como la habré visto de chico, ¿no? Seguramente por televisión cuando hace cosas que pasaban tanto, ¿no? Esperando la carroza que los sábados a la tarde, me acuerdo, en Telefe. Quizás la vi ahí o quizás en el boom del VHS de los años 90 o por ahí, ¿no? Pero es algo como si fuese un disco que me acompañó como un disco de música que me acompañó toda mi vida y medio como que terminé de darme cuenta cuando hicimos Carroceros que me pasaba eso, ¿no? Como a mí la película siempre me gustó, lo que sí nos pasó haciendo Carroceros, haciendo este documental es que descubrí que había gente que era verdaderamente fanática y la película los había atravesado, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces ahí con Denise nos decidimos hacer documental sobre él. Quizás un principio del germen puede ser que a mí me pasa a veces, ¿viste qué? Te pasa con algunas películas o algunas músicas que las pones y es como que no te aburren y vos podés ponerla a una, diez, veinte, que no te pasa y más que y eso hoy en día es más difícil todavía con la cantidad de cosas que hay para ver y hacer pero con algunas poquitas cosas yo creo que a todos nos deben pasar con algo en particular que lo podés poner, poner y creo que esperando tiene un poco de eso, que la ponés y podés engancharte de vuelta como casi como si fuera la primera vez, ¿no? Sí, 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 lo que nos pasa a muchos carroceros es eso, como que la ponen, ponen esperando la carroza como si fuese un disco, ¿no? Y mientras limpian la casa o ordenan, se ponen ahí esperando la carroza y mismo cuando los que somos padres en algún momento cuando nuestros hijos crecen, lo que dice Betiana Blumen en el comercial que hicimos, es como que cuando crecen nuestros hijos y creemos que ya están habilitados, ponemos esperando la carroza como si fuese un legado. Eso... Me parece llamativo, sí, sí digo. No, no, que le quería preguntar justamente, eso es lo que me parece tan loco. A mí me pasó, bueno, yo no he tenido hijos, pero una vez laburando en un evento ya nos conocíamos con un pibe que saca fotos y que en el momento que se produjo esa anécdota era un muy jovencito y yo le digo qué miseria y el pibe se da la vuelta, me mira y me dice tres empanadas y ese chico no la pudo haber visto, claramente, no había nacido, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién fue? Sí, me parece que el mundo de Esperando la Carroza y las frases se instalaron en el mundo argentino o río platense, ¿no? Porque Jacobo es el guionista y es uruguayo, ¿no? China Zorrilla como el emblema uruguayo y los tenutos también son uruguayos, entonces como que algo muy del río platense y la película se instaló en nuestro lenguaje y ese y una y ese tres empanadas, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está mi amiga? No, por supuesto, además a mí me pasa que yo nací en el 84 y obviamente cuando se estrenó yo no tenía uso de razón, pero sí me pasó como a vos que no sé en qué momento pero de la infancia que yo la veía y era tipo estaba en la tele y la veía y de grande la veo y es como algo que me acompañó toda la vida. ¿A vos sos carrocera? ¿Hay otra carrocera en la sala? Sí, sí, obvio, obvio, somos todos carroceros acá. Somos todos. Igual creo, creo, los que vimos el documental, viste, hay que reconocer que hay gente que nos ha hecho mejor las cosas me parece. Sí, bueno, tampoco. Hay niveles. Claro. Es impresionante, hay una chica que lo dije, lo dije antes y lo vuelvo a decir, Mariano va a decir el nombre, que tiene una voz muy parecida ya naturalmente a China, a China Zorrilla, pero la postura corporal y como dice la frase es como estar con China, es fuerte. ¿Cómo se llama China, Mariano? Mariana, se llama Mariana, vive en Bahía Blanca y como que le baja el espíritu de China Zorrilla y arranca y aparte tiene una polenta Mariana que va para adelante y sí, fue como una de las grandes sorpresas a nosotros como directores a Denise y a mí fue como lo que más nos sorprendió de todo el proceso cuando conocimos a Mariana y bueno, en la película medio como que se nota como venimos todo el proceso y aparece Mariana y nos deslumbramos pero sí, Mariana es un nivel muy, 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 muy arriba de esta rociera. Es una buena película para juntar, para juntarse con gente a verla porque obviamente va a venir después el debate cuál es la frase que más te gusta pero yo venía pensando hoy y lo tiro ahora así rapidito tipo ping pong si se animan porque a mí me pasa que todos trabajan muy bien habría que elegir a uno de los actores te costaría porque todos están en un nivel muy alto ¿se animan a elegir uno solo o no pueden? Bueno, yo me animo a mí me gusta mucho el papel de China Zorrilla el papel es increíble Ah, bien, bien vos Mariano tenés que elegir alguno ¿te animás a uno o no podés? Yo siempre fui muy fanático también de Elvira del personaje de China pero bueno con el paso de los años se nos va cambiando y va eligiendo otros depende del momento que te encuentres pero sí, yo siempre me quedo con el personaje de China A mí, para hacerle la contra por la contra nomás a mí el Beto Grandoni más allá que siempre lo decimos que ideológicamente estamos muy distanciados pero como actor siempre me volvió loco y ahí es como que hace lo que hay que hacer ¿viste? es decir queda muy impreso de hecho la frase esa que tanto se repite es como que no sé es impresionante como la expresa No te la imaginás dicha por otro actor Tal cual tal cual y hablando de eso te quiero también felicitar Mariano y a Denise porque de los actores vivos todos pasaron por el documental ¿no? Que hay que decir que algunos han hecho carrerones como Gasai y Brandoni otros no tanto pero por ejemplo a mí Mónica Villa también es una actriz que te transmite esa energía que quizás después no tuvo la carrera que no hubiese esperado pero es impresionante igualesito porque lograron contactar a todos el mismo Gasai también ¿no? Sí, sí, sí cuando ya definimos que queríamos tener el testimonio de ellos en nuestro documental sobre todo porque nosotros no queríamos hacer un documental sobre Esperando la Carroza sino que queríamos hacer un documental sobre los fanáticos ¿no? como para darle una vuelta muy interesante para descubrir porque si no nos parecía como medio aburrido hablar sobre la película simplemente no porque no tenga cosas para hablar ¿eh? digo, pero me parece como que es más acotado y nos parecía como que el fenómeno era otro entonces lo que nosotros queríamos además de que nos cuenten cosas de la peli era contarles a ellos la existencia de los carroceros como que hay algo como este mundo que ellos no conocían y sí saben y sí saben obviamente que la gente la ama la película y se las nombra en la calle y todo ese fenómeno por supuesto que lo tienen recontra en claro pero no es la existencia de estos pibes que hacen estas cosas ¿no? que mostramos en la película y eso fue como como muy lindo y fue muy lindo ver las reacciones de ellos No, quería preguntar suele pasar que muchos actores también hay músicos ¿no? que no les gusta que les hablen demasiado no sé como preguntarle a Lito Nevia a cada rato por la balsa ¿sentiste que le pasó le pasó eso a alguno de los actores que entrevistaste cuando hiciste el mental? No, no era nuestro miedo ¿no? como nuestro miedo era como cada vez que contactábamos a alguno de ellos era que nos dijeran basta no me rompan más las pelotas esperando ante la ruta hablemos de otra cosa por Dios te pido Se me hace 30 años 40 años pero no Es como pedirle a la espineta muchacha ojos de papel más o menos que estaba harto de que se la pida No, no, no nos encontramos con eso pero para nada de ningún momento de ninguna situación ni cerca todo lo contrario como muy orgullosos y muy contentos de lo que hicieron y que la película haya calado tan hondo y muy orgullosos también de ser como nada los actores de una de las películas más importantes del cine argentino entonces sinceramente con una mano en el corazón en ningún momento ninguno nos hizo sentir de que estaban hartos de hablar de Esperanza en la carroza para nada todo lo contrario perdón una cosita chiquitita perdón una cosita chiquitita creo que leí en un reportaje que incluso vos mencionaste que Gazaya tenía algunos archivos y que cuando ustedes lo contactaron se puso muy contento porque no sabía qué hacer con ese material puede ser sí, sí nosotros le mandamos un mail a Antonio Gazaya diciéndole mirá somos somos estos pibes digo Denise y yo es nuestra primera película como que tampoco podíamos chapear de nombre como bueno estamos haciendo comentar sobre los fanáticos nos interesaría hacer una entrevista como medio que esas cosas que nos manda como bueno sea lo que Dios quiera y bueno nada él me llamó la semana diciendo que sí que estaba interesado que por supuesto que hagamos una entrevista y cuando vieron la entrevista con una sonrisa de oreja a oreja nos trajo un pendrive con material inédito de Esperanza de la carroza que nos dijo eso como yo estoy en mi casa no sé para qué usarlo úsenlo y nada sí como muy bueno muy espectacular yo pienso que estos actores primero hay que recordar que ellos mismos lo dicen y la crítica lo dice que cuando la película salió a nivel crítica no tuvo un éxito en un principio pero digo todo actor o todo artista obviamente puede hacer algo bueno pero cuando ya queda en lo popular es como esas canciones que después las cantan en la cancha bueno esto es algo parecido ellos quedaron ya metidos en los íconos populares así que debe estar más que contento por eso pero ya está redondeando Mariano porque tenemos otras cositas después pero preguntas muy puntuales las páginas que yo siempre la recomiendo porque es un caudal de un montón de cosas buenas bueno están los estrenos como decíamos que ahí está el carrocero que por 30 pesos que es casi una cargada más o menos por lo que yo veo es un rolón muy importante con el documental los grandes me lo tomaron la gente boca a boca la está hablando eso sigue en la plataforma va a ir a otro lado vos que sabés si carroceros está en la plataforma como decías Cine Airplay y a mí me pasa lo mismo que a vos yo la plataforma la conozco hace mucho tiempo y me parece buenísima y es de acceso totalmente gratuito y se ve bien y el diseño es fácil y está buenísima no solo por carroceros digo como que uno encuentra películas nuevas y viejas y hay estrenos que están buenísimos así que sí pero volviendo a carroceros está en Cine Airplay en la sección de estrenos sale 30 pesos y va a estar por 7 semanas más su vida ahí y bueno y después veremos que no sé que puede pasar obviamente nuestro sueño es en algún momento llegar a los cines digo como que los cines estén habilitados que la pandemia nos dé un poco de respiro y que podamos estrenar ahí pero bueno mientras tanto Cine Airplay nos pareció como una plataforma como muy amigable para nosotros y que está buenísimo que la gente por 30 pesos pueda ver esta película en su casa yo les dije perdón a los chicos que tengo la impresión de que esta película va camino a convertirse también en una película de culto parecida a la película de la que es de culto bueno no sé no sé no sé no sé es que nos hemos olvidado de preguntarte sobre los protagonistas sobre la gente esa común esa gente desconocida eso es lo que más alegría nos da porque ya la película está hace una semana y para lo que es la plataforma de Cine Air nos dijeron que viene recontra bien y toda esa primera gente que la vio seguro que son carroceros y todos los comentarios que nos llegan a las redes está buenísimo como que nos ponemos muy alegres nos ponemos muy alegres que ya se hayan visto como bien tratados ¿no? como que nosotros nunca quisimos o sea cuando uno habla de los fans como del mundo de los fans y siempre da que uno se va a reír ¿no? de los frikis y que que vas a hacer algo como para ver como uy estos locos mirá como a quién siguen y qué desaforados o no sé o por lo menos yo siempre lo asocié así ¿no? como que el mundo de los fans está tratado como de frikis de gente que no tiene nada para hacer y se hace fanático de algo ahí va y y no sí perdón 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 son todo lo contrario estos pibes estudian trabajan y además se divierten ¿no? y como que hay algo que los que son los carroceros son fanáticos del cine argentino y obvio es esperando la carroza ¿no? lo que le dijeron pero hay gente que ve cine y se divierte y y hace como cosas ingeniosas alrededor de una película argentina totalmente hace un rato perdón Javi quería decir la siguiente reflexión hace un rato en el programa yo atribuía a una especie de magia que sucediera esto de los carroceros porque los argentinos no sé si solamente los argentinos sino especialmente los latinoamericanos que somos de sangre caliente tenemos la costumbre de ser fans de algo pero muy fuerte lo que quieras esperando la carroza el chavo del ocho el doctor tangalanga los Ronnie Stones equipos de fútbol bueno yo me preguntaba y en realidad transmitía la inquietud al resto de los compañeros si hay alguna especie de magia que hace que que te guste y que vayas un poco más allá y hagas un documental sobre una película porque digo no es nada común si los argentinos tenemos eso pero me parece que esperando como que no conozco otra película que haya generado eso acá en Argentina para mi es algo medio trasladable a lo que es Star Wars en Estados Unidos como esta cosa de que más allá del fanatismo de saberse la película que hagan algo como que interactúen que tengan acción digo como que los carroceros recorren las locaciones se disfrazan digo como que es un punto más que me parece atractivo y por eso digo lo asemejo a Star Wars en ese sentido como de que formaron una comunidad no es que simplemente les gusta y se la saben de memoria se viene la convención uruguayo-argentina de carroceros esperando la carroza y carroceros me encantaría muchachos nos pisan las publicidades pero quiero felicitar realmente a Mariano agradecerle el tiempo que estuvo con nosotros y una forma de agradecerle es decirle a los oyentes que aparte que está muy bueno el documental yo contaba que hay como un pequeño conflicto conflicto no es pelea sino como un misterio que los carroceros quieren entrar a esa yo fui a esa casa y genera viste decir esta es la casa de esperando la carroza bueno hay como podemos entrar no podemos entrar lo quieren saber vayan a la página cien.ar y van a ver carroceros así que los esperamos gracias abrazo grande Mariano gracias hastao es una vaca de chera no es una vaca cualquiera ni la leche ni la escada hay que vaca tan 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.